Bueno, si vos No Aquí me dan todo Vámonos De un solo, mataron ¿Quién lleva el pit de copter? ¡Ah, no sé! Me he asustado Dime que me quieren Here we go Juro me quiero Ah, seguimos en cuadra Me he asustado Me he asustado por completo Estamos evolucionando Yo no sé ¡Ah, no sé! ¡Qué pasó! ¡¿Listo a mí no sé! Ya venís en la boca ¿Qué es el día de hoy, joven? Lo mismo que hacemos todos los días Trata de conquistar YouTube A base de shorts Yo pelearme con un posible cliente Pero no hablaremos de eso Ajá ¿Y eso que hay algo allá afuera es la malacera de...? Hay gente Ah, ok Pero no te queríamos incomodar Jajaja, yo la agradezco Sabemos que el héroe necesita su paso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo menos mío no son. Ah, son los bots. Queda uno más porque este no se deshizo. ¿Quién está? ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está. Pero queda uno. ¿Dónde estará? ¿Viene a buscarlo por un lugar? No te lees tanto. No, aquí estoy siempre en la mansión. A los alrededores. A los alrededores. Gracias por el marcar. Ya voy. No se ve. Gracias, amigo. Gracias. Mucha habilidad. Voy a tirar el medallón aquí. Nadie lo agarre, por favor. Hasta que horas estarán 11. Por tarde. No se vean. B führt. No se vea. Qué lema. No se vea. No se vea. Sí. No se vea. No se vea. No sé si todavía está aquí mi abuelita, mi abuelito, mi abuelita. Ah, ya tenés zona. No, se la llevaron. Estamos en zona aún. Suena. La 10.06, sí, la 10.06. Sí, estamos en zona. Hago pasos. No sé si de bot, sobre persona. ¿Era persona? ¿Era persona? ¿Dónde? Sí. ¿Y no por sus amigos? Voy corriendo. Cuidado. Corro para donde ir. Corre como el viento, tiro al blanco. Se me cansó la Star Yuki, espérame. Se me va. Se me va en un carro. Se me fue. Sí. Llegó el medallino. Sí. Y a sus amigos. Te la traería. La pinta al barrio, saco más. Es que ese hombre no va a quedar vivo. Ya, ya, ya le he perdido la vista. Y aquí vengo a seguirlo. Lo dejarán en testigos. No se harán preguntas. Voy entonces detrás de ti. Vamos a Stux. Ahí lo está Luciano peleando con él. Sale la kill todavía. Ahí está ya, lo mató. Después de la gran gana de siempre andar en el medallón. Aquí murió otro. Aquí. Aquí. Ah, caray, si estoy tocado. Bananas por potasio. Ay, qué basura, pues se va a la tarjeta. Aquí maté a uno y no se deshizo. Ahí va el hombre feliz con los dos medallones. Tres. Tres, me da, Johan. Va a estar difícil. ¿No me haría tú en la bóveda? No, no sé quién mató. Ah, creo que... Luciano. No veo a los amigos de este tipo que maté. No veo a los amigos de este tipo que maté. Gracias. Bueno, se aprobó fuera de aquí. Bueno, vamos entonces. Tres. ¿Qué tres, Johan? Una llama, ¿qué llama? Tres medallones. Bueno, es que aquí todo el mundo nos va siguiendo, así que ya. Sí, ya, ¿para qué? Vamos a hacer ahí. Oh, no, no, no. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer ahí. es un carro no se es un carro es un trozo Ya tengo, gracias. Ya tengo, gracias, 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 gracias. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un franco. Ah, dando un amarradito también. Aquí está el tipo. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, gracias. Oh, está lejos, amigos. Sí, ahorita no se esfuerzan en ir ahí. Estamos bien aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hay ahí? Uno. Oigo balas aquí atrás. Está peleando Stacks. Sí, aquí abajo. Vamos a matar. Se fue. Y ando con una mitos toda rara, bien feo. Ya 3-10. Mañana paso consulta a ver qué me dicen. Sí, sí. ¡Pieo! ¿Vamos a punto? Aquí viene esta montaña. A tener altura. Ok, Stacks. Cuídate mucho, amigo. Buenas noches. Espero que siga mejor tu mamá. Es medio seguro. Aquí fue que reivieron. Aquí está el bot va saltando. Mira, es que estos bot de aquí se va a boguear. Me bajé a uno, pero no lo logro rematar. Ahí, ¿lo remataste? No. No le calculo la caída de bal. Ahí está. Ya. Stacks se fue porque su mamá está malita. Venía a que ir a ver. ¿Qué necesitaba? Aquí viene el del otro medallón. Mira, mandrón. En el tren creo. Ah, no. Aquí viene abajo, mandrón. Viene abajo, viene abajo. Va. Termo la machaca. Eo. Ese tipo es duro, güey. Sí. Ok, otro aquí, ¿verdad? No. Ahí, ahí. ¿Cayó? Buena, buena, buena. Ahí lo arremataron. Pero no están disparando de algún lado. Ni el otro medallón. Sí, señorita. Somos los diez más buscados del FBI. Aquí está, ya lo bote. Lo pueden levantar, porfa. Aquí voy, aquí voy. O si tiene amigos. Escucho su espada, lo están curando. Rematado, el que vos habías botado. Creo que el amigo también. Aquí están los otros, aquí están los otros. Eo. Están arriba del puente. ¡Gracias! a mí porque huyó ¿Por qué huyó? Tormenta, por la tormenta Regámoslo aquí Si el del tipo nos da tiempo Buenísima mandra, buenísima con pistola Era Yanny O sea que si andas también bien mal JD Léle garganta Este, vámonos de aquí Ahí agarró armas, el muchacho Gracias a Dios, perdió todo Yo lo llevo, lo voy a tirar Yo celebrando No, ya que pa' qué Vaya uno Otro bajo En el arbusto hay uno Y aquí atrás había otro Queda uno escondido Ahí está Nos queda uno, muchachos Y estaba por aquí La máquina, la máquina, la máquina Ahí está Ah no No era ¿Cuántos medallones son? Primera vez que los tengo todos Cinco, creo Ahí está Ganamos Ah pues sí, los tengo todos Ganando con todos los medallones Pone el menú de las armas Y ahí se ven Ahí agarró Ahí agarró Ahí agarró Ahí agarró ¿Digi?